Realmente quiero sentarme en otro lugar más estratégico. Eso no quiere decir absolutamente nada de que vaya a abrirme del bloque, para nada. Sino que en este momento, como yo ya lo dije por los medios, estoy en una situación muy especial de lograr toda esta problemática que está ni que tampoco deba ingerirse tampoco acá, los problemas de las internas. Sino realmente de resolver todo lo que son los problemas de lo que es el problema legislativo y el problema de la problemática de la provincia. Porque debemos saber que uno como diputado provincial tiene que responder a todas las preguntas y solicitudes del interior y de capital en la situación que estamos atravesando. Y bueno, a todo eso hay que darle una respuesta. Pero es lo que yo estoy en este momento estudiando. Como ven ustedes, yo soy muy nuevo en esto, pero trato de interiorizarme en todo lo que es el problema. Estuvimos en la reunión de comisión. Y bueno, de hecho que mi fuerza y mi espíritu con el Frente Cívico es el de siempre. Es con mi palabra honorífica, la cual yo acepté formar parte del Frente Cívico, la sigo manteniendo. Si del otro lado las condiciones son distintas, ya no es mi problema. Pero mi palabra es la misma que dije siempre, voy a estar en el Frente Cívico apoyando todo lo que hace a la misión del gobierno de la provincia con el fin de que todo esto sea en bien de la provincia. Y más en este momento que se aproxima el Día de la Patria, debemos estar totalmente unidos y buscando realmente que mancomunado estemos todos los catamarqueros sin ideologías políticas que nos separen, porque una provincia dividida es muy difícil que avance y que pueda salir adelante.